Muy buenas amigas y amigos de los drones, ¿os acordáis de esto? Pues bien, hace unos días Rafa nos hizo llegar este adelanto para ponernos los dientes largos, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A fecha de publicación de este vídeo quedan alrededor de 120 días, lo que viene siendo casi 4 meses, para una nueva edición del Drone Future de la mano de Rafa Ocon y su gente de Drone Guru. Los que ya me conocéis y habéis visto mis vídeos de anteriores ediciones sabéis de lo que se trata, sabéis a lo que venís. Una convención en la que pilotos profesionales y recreativos tienen su punto de encuentro y tal y tal y tal. Sí, muy chulo. Para los que no lo habéis visto, os invito a verlos. Por eso os dejo abajo en el enlace, en la descripción del vídeo, los enlaces de los dos Drone Future anteriores para que, bueno, veáis cómo han sido estas dos ediciones. Pues eso, que el Drone Future es la mayor convención de drones a nivel interdisciplinar de toda España. Pero además, el Drone Future es mucho más. Es amistad. Bueno, y todo esto que tengo aquí detrás son pilotos, pilotos hambrientos, pilotos esperando para echar un buen bocado. Es profesionalidad. Es espectáculo. Pero sobre todo, es eso. Drones. ¡Gracias! 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 Para nosotros, sobre todo, fue hacer amigos y tener, eso sí, una experiencia inolvidable. Hemos estado charlando con Rafa y nos ha chivado algunas de las novedades que traerá este año. Entre las que estará, por ejemplo, lo siento, pero no puedo contároslas. Sí que podemos decir que habrá algunas cosas distintas respecto a años anteriores, pero vamos, que eso ya os lo contará el propio Rafa en su directo. Lo que sí puedo deciros es que el evento de este año tendrá la misma estructura, aproximadamente, que el año pasado, es decir, tres días. El viernes 6 las ponencias, el sábado 7 las exhibiciones y el domingo 8 las actividades varias. Sin duda, nos sorprenderá a todos, estoy completamente seguro. Otra cosa que sí que puedo desvelar es que habrá unos ponentes muy, muy interesantes este año. Y como dice mi amigo Carlos, de Mundo Digital, este año el Drone Futur se viene en cositas. Así que ya veremos. Y por último, aunque no menos importante, está la ya institucionalizada cena novio. Es decir, una cena fuera de programa oficial, que en realidad nació de la idea de unos pocos pilotos hambrientos que decidimos juntarnos el viernes por la noche después de las inscripciones. ¿Para qué? Pues para ponernos cara, para compartir un poco nuestra pasión por el mundo de los drones y ya te pasó cenar en buena compañía. Esta cena no VIP que el gran Abel y alguno más que estuvimos pensando cómo llevarla a cabo se organizó en una pizzería de aro y al final así, sin comerlo ni beberlo, resultó ser una de las mejores experiencias de hermanamiento que he tenido yo en estas ediciones. Para mí, inolvidable y de la que nacieron muy buenas colaboraciones, que ya las habréis visto, y amistades más allá del mundo de los drones. Ahora, desde aquí, quiero acordarme de todos aquellos que ya saben ellos quiénes son y que este año han pasado o están pasando por un mal momento. Desde aquí, de verdad, este abrazo muy, 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 muy grande con todo mi cariño. De verdad. En fin, bueno, chicas y chicos, el tiempo corre y Aro nos espera de nuevo este año. A los que ya os conozco, espero veros para daros personalmente ese abrazo que tanto he hecho de menos. Y a los que no os conozco todavía, estoy deseando hacerlo. A Rafa, agradecerle el tiempo y la energía que invierte, que de seguro es muchísimo, y desearle que le salga todo de maravilla. A ver qué novedades nos trae en este 2023. Yo, por mi parte, me encantaría ver uno de esos drones de tamaño persona, de los que se monta la gente dentro, en vivo, para ver cómo es un cacharrosos en el aire. Sería genial. Sé que es muy difícil, pero bueno, yo lo meto en la lista de deseos. Y también meto en la lista de deseos que nos encontremos todos allí, que estemos en lo mejor posible y que tengamos un drone future genial. Por cierto, como último apunte, el que quiera apuntarse a esta cena no VIP, puede hacerlo en el grupo de Telegram del mismo nombre del que dejo enlace abajo, en la descripción. ¿Vale? Eso sí, que quede claro, no tiene nada que ver con la organización. Esto es una iniciativa nuestra que salió así y que el gran Abel consiguió organizar, y que ninguno de nosotros ganamos ni obtenemos más beneficio que cenar en vuestra grata compañía y llevarnos esos momentos tan geniales que solo se producen en tránsitos. Así que, sin más ni más, nos vemos en el Drone Future 2023, en la localidad de Aro, en La Rioja. Ya que habéis llegado hasta aquí, los que no estéis suscritos, suscribíos a mi canal, que no cuesta nada. Cosa que me vendrá de lujo para poder llegar a mucha más gente y contar muchísimas más cosas. Darme un like para que el señor de YouTube me vaya subiendo poquito a poco y para poder seguir trayendo más cositas al canal. Y por lo demás, pues nada, dejadme un comentario si queréis. Nada, un saludo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!